Y por eso los protestantes, el sacerdote no le dicen padre, sino le dicen es cura, le dicen sacerdote, le dicen varón. Pero el padre no, porque eso está prohibido en la Biblia, decir padre a un sacerdote. Y así engañan a la gente. Ustedes van a descubrir que Dios hoy no prohíbe que usted pronuncie la palabra padre ante cualquier hombre. Ustedes van a descubrir que detrás de eso hay una enseñanza más grande que esa. Ustedes hoy van a descubrir que es lo que Dios no quiere, que es lo que Dios prohíbe. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de hoy de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 en adelante, nos viene a mostrar varias enseñanzas. La primera enseñanza es que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos que dicen una cosa y hacen otra. Y aquí, pues, quien lo escribió, lo que digo, los maestros, en la cátedra de Moisés, perdón, la cátedra de Moisés, ¿qué era? La cátedra de Moisés era aquellos que ocupaban el puesto de Moisés para educar, para formar al pueblo, aquellos que representaban a Dios en medio del pueblo, como lo hacía Moisés. Por eso dicen, en la cátedra de Moisés. O sea, en el lugar de Moisés, que era catedrático, que instruía, que enseñaba al pueblo de parte de Dios, se han sentado algunos que son escribas y son fariseos. ¿Y qué enseña el Señor? Con esto que nos está diciendo, que siempre en la iglesia van a enseñar hombres que son pecadores igual que ustedes. Que a veces dicen una cosa y hacen otra. Ahí está el retrato de nosotros los sacerdotes. Se refiere a nosotros los sacerdotes, que somos pecadores como ustedes. Pero que eso no le da permiso al pueblo para decir, puesto que el cura es un pecador, la iglesia, yo no lo escucho, yo no le hago caso a la palabra de Dios porque mire que es un pecador. El Señor dice, cuidado, son mis ministros. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Y ustedes tampoco. pero la orden mía es hagan lo que ellos dicen. Pero las cosas malas que ellos hacen ni se le ocurra. Entonces, cuando el católico se ríe del protestante que dice, los curas son unos pecadores y por eso no hay que ir a la iglesia. los curas son unos pecadores y si descubrieron América. Jesús dice, si son pecadores, pero ellos están colocados en ese lugar en la cátedra de Morse para enseñar al pueblo. Y a ustedes no les importa si ellos lo hacen o no hacen lo que dicen. eso me toca a mí. Dice Dios, yo soy el juez, yo soy el señor, yo soy el que le voy a pedir cuentas a ellos. A ustedes lo que les corresponde hacer es lo que ellos dicen. Porque el sacerdote está puesto en la cátedra de Morse para enseñarle al pueblo cuál es el camino. Como humanos también nos equivocamos, también pecamos. ¿Se acuerda que dijo Jesús? El que no tenga pecado que lance la primera piedra. Los protestantes para engañar al católico dicen, ve, el cura es un pecador. Mire, yo encontré el cura haciendo tal cosa mala. Escucharon la noticia de un cura que hizo tal cosa. Y usted dice, sí, es verdad. Ve, por eso salga si es la gran protitud de la gran Babilonia, vente conmigo que aquí pecado no hay. Y recuerde que no es que no hay pecado en los protestantes, lo que pasa es que los protestantes son como el gato y el católico como el perro. Los dos hacen pupú, pero el gato tapa y el perro no. Así son los protestantes, tapan. No es que no tengan pecado, que sí los tienen, pero tienen que tapar. Mientras que en la iglesia católica simplemente somos pecadores. Por eso todas las misas desde el Papa para abajo que decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión. La culpa no es de mi vecino ni de mi vecina, la culpa mía de yo, la culpa mía de yo, la culpa mía de yo. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen y a ustedes hermanos que no me juzguen, que no me condenen, que no me manden para el infierno, que si de verdad me aman y eres cristiano, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios a nuestro Señor. No lo hacemos todos los días, le pedimos a Dios porque somos pecadores. Entonces, la mentira de los protestantes que los curas no pueden pecar, eso no está en la Biblia. O que usted no puede estar en la Iglesia de Cristo porque en la Iglesia de Cristo hay pecadores, eso no está en la Biblia. Cristo vino a salvar a los pecadores, no viene por los protestantes que son justos, viene por los católicos que son una parranda de pecadores porque más alegría hay en el cielo por un católico pecador que se convierta que por 99 protestantes que no necesitan de convertirse. Oh, no. Entonces, la Biblia es clara. Hoy la Biblia no te permite, no me permite salirme de la Iglesia o apartarme de Dios con la excusa de que vio a un sacerdote cometer un pecado o porque escuchó una noticia por la radio por televisión por internet de que un sacerdote hizo algo malo. No hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Estamos claros ahí, ¿verdad? La segunda parte es la que ustedes han escuchado hablar de los protestantes que dicen a nadie llamen Padre sobre la tierra. Y por eso los protestantes no le dicen Padre, y no le dicen es cura, le dicen sacerdote, le dicen varón. Pero el Padre no, porque eso está prohibido en la Biblia decir Padre un sacerdote. Y así engañan a la gente. Ustedes van a descubrir que Dios hoy no prohíbe que usted pronuncie la palabra Padre ante cualquier hombre. Ustedes van a descubrir que detrás de eso hay una enseñanza más grande que esa. Ustedes van a descubrir que es lo que Dios no quiere. Que es lo que Dios prohíbe. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí Mateo 23 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo háganlo. Solamente ustedes van a la misa escuchan la palabra y están pendientes para cumplir lo que dice la palabra. No están mirando a ver qué hace el sacerdote. Guardarlo y hacerlo más no hagáis conforme a sus obras no hagan lo que ellos eso es lo que le dice al pueblo ahora también hay una reflexión para el sacerdote porque dicen y no hacen sacerdotes que me escuchen y no tenemos un peligro decir una cosa y hacer otra y Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere que hagamos el esfuerzo el sacrificio de tratar de unir lo que decimos con lo que hacemos y en eso tenemos que desgastar nuestra vida en esa lucha continua una constante conversión tenemos que estar en una constante conversión primero tratando de cumplir lo que predicamos hacer el esfuerzo de antes de predicarle al pueblo predicarnos a nosotros mismos examinarnos y tratar de caminar por ese sendero el día en que me salí de ese sendero me desvíe del camino debo reconocerlo bajar la cabeza e ir y pedir perdón por eso ustedes verán que los otros también se confiesan los obispos también el papa también se confiesa porque siempre estamos con el peligro la tentación de desviarnos del camino como ustedes y tenemos que no solamente velar por el pueblo para que camine hacia Dios sino velar por nosotros mismos por nuestra propia vida para hacerlo primero por creer en el evangelio por practicar el evangelio por buscar de Dios a sabiendas que somos débiles y frágiles y que no tenemos que hacerlo de Judas desesperarnos y ahorcarnos sino hacerlo de Pedro llorar y pedir perdón y Dios que rico en misericordia nos perdona siete veces no setenta veces siete sí porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres aquí Dios nos está diciendo a los sacerdotes porque a veces somos tan injustos con el pueblo le montamos cargas al pueblo y nosotros ni con el dedo lo movemos ni que quiera hacemos el esfuerzo aquí entonces está diciendo Dios si el pueblo tiene que luchar ustedes también no pueden quedar no se pueden quedar neutros no nos dice a nosotros los sacerdotes que tenemos que hacer el esfuerzo hacer el sacrificio ponernos en acción trabajar por alcanzar también la santidad de modo que Dios le da al pueblo su caramelo y a los curas también a todos nos habla a todos a ustedes que no estén pendientes que hace el cura para excusarse como el cura toma cerveza pues yo también me he hecho una rasca como el cura mentiroso pues yo también digo mentira como el cura no señor yo escuché al cura decir grosería entonces yo también digo grosería no señor no no así no es tenemos que aprender ahora los sacerdotes tenemos que aprender a no ponerle cargas pesadas al pueblo y nosotros no hacerlo tenemos que si le decimos al pueblo hagan tal cosa es porque nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo sí pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres aquí está la otra tentación del sacerdote sacerdote que me escucha la tentación de nosotros es hacer las cosas para que nos vean los hombres las personas para que la gente nos felicite para agradar a la gente para que la gente nos aplauda esa es la tentación del sacerdote muchas veces muchas veces el sacerdote para que la gente lo aplauda entonces dice eso para que se casan por la iglesia vivan arrejuntados a fin y a cabo si ustedes viven felices así sigan así como hay mucha gente que vive arrejuntado porque sigan viviendo de esa manera entonces la gente dice ese sí es un cura calidad ese sí es lo maximito eso es lo que necesitamos que nos den permiso para hacer lo que nos da la gana si un hombre se enamora de otro hombre y viven los dos como mujer y como pareja como hombre y mujer si los dos se aman y como hay muchos en el mundo que ya viven en pareja hombre con hombre mujer con mujer pues entonces yo no me voy a poner en contra de la gente le voy a decir si se aman sigan así sigan así que Dios es amor sean felices ustedes sean felices o sea el peligro es buscar que la gente nos aplauda agradar a la gente por eso muchos sacerdotes tienen miedo de decir la verdad para que la gente no se ponga en contra para que la gente no se moleste por eso hay sacerdotes que aplauden lo que la gente hace olvidándose olvidándose que a eso no venimos que venimos es para que Dios nos aplauda y no los hombres nosotros debemos predicar la palabra de Dios solo mirando a Dios y preguntando si Dios está de acuerdo si es la palabra de Dios o no que la gente no le guste o que la gente le guste pregúnteme si me importa eso no eso no me debe importar debo predicar la palabra de Dios yo fui a otro yo fui a otro planeta donde los curas tenían miedo de decir la verdad para que no le dijeran diablo con sotana o para que no le dijeran es que los curas no se deben meter en política y con eso ya los curas tenían que callarse la boca para que algunas personas no lo criticaran eso no es así eso no tiene que decir la verdad aunque le digan diablo con sotana aunque le digan mire los curas no deben meterse en política no debe decirle la verdad a los políticos a los empresarios a los doctores a los maestros a los militares a todos guste o no le guste pero el problema aquí entonces que Dios está reflejando en el sacerdote es la tentación de querer que la gente les aplauda es un peligro muy grande no debemos sacerdotes caer en esa tentación tenemos que buscar que nos aplauda Dios pues ensancha sus filaterías y extienden los flecos de su manto llaman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga bárbaro otra tentación de los curas buscar los primeros puestos hacer de la vida serenotal una vida de carrera como los demás hay curas que se mueren por ser obispos que desgastan su vida porque quieren ser obispos y no lo nombro obispos se trauman o cardenales o papas eso no es en la vida religiosa en la vida religiosa no es así nosotros no tenemos que buscar los primeros puestos no señor pero observen que el señor dice que es una tentación de poder buscar los primeros puestos y el señor jesús que es el maestro nos enseña que el cura que busque puestos está fuera del evangelio no está viviendo lo que Dios manda pero no solamente el cura ahí también están los fieles que buscan los primeros puestos no en ser exitoso en su trabajo en ser responsable en eso no se refiere se refiere a aquellos que buscan los primeros puestos aplastando al otro hundiendo al otro me monto encima del otro para yo crecer le hago el cajón al otro hundo al otro calumno al otro difamo al otro para que me den el puesto a mí esa tentación está en medio del mundo y hay personas que así trabajan hunden a los demás para ellos salir adelante y buscan los primeros puestos los honores los aplausos del mundo error 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 el señor lo habló claro sin embargo sigue siendo la tentación de los obispos que hay obispos que le gustan los primeros puestos y los honores y los aplausos de los hombres y no le importa a Dios que los hay que hay curas que le gustan los primeros puestos los honores y los aplausos de los hombres que los hay sino porque Jesús lo dijo por algo lo dijo eso no lo inventé yo eso está escrito por algo porque es la tentación que existe pero ahora ahora vean la otra parte de lo que Jesús nos está enseñando cuando dice a nadie llame padre o no se dejen llamar maestros para que ustedes vean cuál es el meollo el detalle del evangelio de hoy escuchen y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí rabí pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro a ver ayúdenme a pensar hay dos maneras de interpretar este evangelio uno como lo interpretan los protestantes y otro como lo interpretan la iglesia católica y ustedes me van a ayudar a ver qué fue lo que Jesús quiso a ver Jesús está en contra de que usted le diga a una persona maestro Jesús está en contra de que usted le diga a una persona padre Jesús está en contra de que usted le diga a una persona guía o jefe o Jesús o Jesús está en contra de que una persona se crea más que los demás y busque los primeros puestos aplastando al otro busque los honores aplastando al otro le gusta que lo aplaudan le gusta montarle peso a los demás pero ellos ni con el dedo lo mueven que lo que Jesús prohíbe llamar a una persona maestro padre o tratar a una persona como esclavo buscando sobresalir montándole carga pesada al otro cuando no lo quiere mover con un dedo que es lo que Jesús prohíbe los protestantes dicen Jesús prohíbe que yo le diga padre a una persona no si usted lee el contexto lo antes y lo después usted se da cuenta que Jesús está prohibiendo llamar maestro dice ustedes no se dejen no se dejen otra vez como es no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro ustedes no quieren que los llamen ejemplo que ustedes me llamen a mí maestro de allá para acá de ustedes para conmigo aquí estoy yo la primera que se refiere a maestro es de allá para acá él me dice a mí sacerdote por ejemplo usted no deje que la gente lo llame la gente me llame a mí maestro en la segunda es distinto yo no puedo llamar a otro padre en la primera es yo no puedo permitir que alguien me llame maestro en la segunda es yo no puedo llamar a nadie la segunda es no permitan que los llamen rabí porque el único maestro es el señor en la segunda es porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos y no llamen padre vuestro a nadie aquí viene la segunda parte a nadie llamen padre si la primera era ustedes no se dejen llamar maestro la segunda es a nadie llame porque pone padre y maestro y que tiene que ver con el contexto en aquel tiempo el papá el padre trataba a su hijo como un esclavo según dice galatas capítulo cuatro versículo uno el papá trataba a su hijo como un esclavo si galatas cuatro uno me parece que era cinco uno cinco uno cinco uno pero también digo entre tanto que el heredero es niño es niño vamos a ver qué relación tiene con su papá en nada difiere del esclavo mientras que sea niño va a ser para su papá un esclavo en nada otra vez otra vez entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo aunque sea el hijo y señor de todo como lo trata el papá como un un no se acuerda que está criticando de los escribir y fariseos que están esclavizando a la gente que están poniendo pesos pesados y ellos no lo mueven ni con un dedo se acuerda esclavizando uno se refiere a la palabra que usted llame padre a una persona sino que usted no puede considerar a una persona como un gran señor y usted un pobre esclavo que no sirve para nada eso es lo que se llama autoestima bajo dios no está de acuerdo con las personas que tienen autoestima bajo que creen que todo mundo están por encima de ellos y ellos no tienen derecho a pensar no tienen derecho a actuar no tienen derecho a nada así no es dice el señor pero tampoco se dejen llamar maestro porque porque el maestro sometía a sus discípulos al punto que el maestro no permitía que el discípulo siquiera caminara a su lado mucho menos delante de él siempre tenía que estar atrás y cuando ya el discípulo ya más o menos era reconocido el maestro le permitía caminar a su lado pero nunca adelante porque el maestro era el que mandaba y el otro era el cachijo que tenía que obedecer sin más entonces dos maneras de esclavitud el padre y el maestro y entonces eso viene a decir que entre los cristianos no debe existir la esclavitud de ninguna manera ni de aquí para ya ni y allá para acá de aquí para allá es cuando yo lo llame de aquí para allá yo lo llamo a el padre entonces estoy diciendo que él es el señor y yo soy el esclavo pero no se refiere a palabras que yo no puedo dejarme esclavizar por él sin yo pensar sin yo dejar tener la libertad que un ejemplo como en venezuela que nos quieren tener esclavos que no queramos pensar que no podamos actuar porque nos echan plomo mejor ejemplo no puede existir eso está prohibido por el evangelio pero ojo ni yo no puedo esclavizar a él ni él me puede esclavizar a mí si yo lo esclavizo a él yo estoy permitiendo que él me llame a mí maestro yo soy el que esclavizo porque yo soy el maestro y el discípulo pero si yo llamo a él padre que quiere decir que le estoy dando permiso a él que me esclavice a mí y yo soy un borrego que haga todo lo que diga por eso eso dice no se dejen llamar maestro significa no esclavicen a nadie no impongan cargas pesadas sobre nadie no se dejen llamar maestro a nadie llame padre lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava que significa significa usted tampoco debe dejarse esclavizar por nadie tú eres persona eres hijo de dios y tú tienes sus valores su personalidad no tiene por qué quitarse la cabeza cuando vea una persona y si usted la mira quítese el sombrero pero no se quite la cabeza quítese el sombrero y la venia mi respeto pero no se quite la cabeza piensa eso es lo que el evangelio hoy nos prohíbe prohibido esclavizar y prohibido esclavizar de otra persona yo no me puedo esclavizar de otra persona porque el único señor es dios al único que yo le tengo que entregar cuenta y tengo que hacer como la virgen maría es que la esclava del señor es dios pero yo no soy dios para esclavizar a otro pero el otro tampoco es dios para esclavizar a mí eso es lo que el evangelio nos está diciendo por eso al unir las dos cosas uno a nadie no se dejen llamar maestro a nadie llame padre pero antes que dijo porque imponen cargas pesadas sobre otro y ellos ni con el dedo lo pueden mover y que dice ahora el versículo 11 como termina el 11 el que es el mayor de vosotros el que es el mayor de vosotros sea el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo entonces entonces coincide no someta nadie creyendo si usted es el mayor que los demás se den cuenta que dios no está prohibiendo la palabra padre o la palabra maestro está prohibiendo hacer lo que hacían los padres con los hijos que era esclavizarlos o los maestros con sus discípulos que era esclavizarlos entonces los protestantes ignorantes piensan que Dios prohíbe llamar padre a una persona si yo prohibiera llamar padre a una persona entonces tendría que quitar el mandamiento el cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre como se le ocurre si la biblia dice a nadie tampoco a su papá a nadie llame padre ah entonces no se refiere a la palabra se refiere al contenido a que yo no puedo esclavizar a nadie como un papá esclavizaba a hijo y un maestro al discípulo oiga y ahora si verán que ustedes podrán comprender la doctrina de la iglesia católica y podrá diferenciarla de la doctrina protestante que se queda en las palabras y no va el contenido que Jesús quería transmitir Jesús quería transmitir una enseñanza léalo completo desde el uno otra vez entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas aquí comienza atan cargas pesadas como el papá para con sus hijos que le dejaban todo el trabajo a los hijos y no como el maestro con los discípulos que ellos no hacían nada todo lo tenían que hacer los discípulos porque atan cargas pesadas eso es lo que está prohibido hacer no se refiere a la palabra padre o maestro se refiere al contenido cargas pesadas y difíciles que lo que está diciendo ningún cristiano puede ponerle cargas pesadas y difíciles al otro o sea explotar y esclavizar al otro como lo hacen por ejemplo ahorita que los venezolanos ocho millones han tenido que huir del país por la miseria y el hambre algunos algunos en chile otros en perú otros en colombia otros en estados un otro en médico esclavizan a esos venezolanos le ponen cargas pesadas los explotan todo el día trabajando y le pagan una migaja eso es lo que la biblia prohíbe es el contenido no la palabra y que muchos lo están haciendo y se están aprovechando y la oportunidad de tener esclavos hay una manera nueva de tener esclavos agarrar a uno venezolano y darle trabajo y darle solamente la comida y no pagarles o pagarles una miseria o tratarlos como esclavos ustedes hermanos que me siguen a través de las redes sociales no cometan ese pecado eso está prohibido en la biblia eso significa a nadie llamen padre y no se dejen llamar maestros porque porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas ese era el problema del papá y del maestro dejarle toda la carga a los demás antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagoga eso es lo que está prohibido y eso es lo que a ellos les importaba y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí rabí ahora escuchen nosotros que tenemos que hacer pero vosotros aquí está repítelo pero vosotros otra vez pero vosotros pero nosotros a diferencia de aquellos miren 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 vayan mirando el contexto pero vosotros no queréis que os llamen rabí no quieran que los llamen maestro rabí para que ustedes puedan esclavizar como aquellos lo hacen ustedes no lo permitan pero no se refiere al contenido se refiere a la acción no se refiere a la palabra se refiere a la acción al contenido de la palabra de lo que la gente hacía porque uno es vuestro maestro uno es vuestro maestro y observen que no se refiere a la palabra porque si dijera nadie llame padre entonces si se refiere a la palabra podría decir a nadie llame padre porque ustedes todos son hijos o todos ustedes son hermanos entonces habría una coherencia pero aquí no dice eso aquí dice y ustedes no se dejen llamar maestros porque todos ustedes son hermanos pero cuando habla de padre no dice que todos son hermanos porque no se refiere a la palabra padre se refiere a la esclavitud que había pon cuidado maestro otra vez porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos cuando habla de maestro tenía que decir y ustedes son todos discípulos y cuando habla de padre a nadie llame padre porque todos ustedes son hermanos es la lógica la lógica es ustedes no se dejen llamar maestro porque todos ustedes son discípulos y a nadie llame padre porque todos ustedes son hermanos pero aquí no está con eso porque aquí no está hablando de la palabra está hablando de la esclavitud que hay usted no se dejen llamar maestro porque todos ustedes son hermanos que significa no esclavicia al otro porque es tu hermano me está hablando del maestro y el discípulo está hablando de que no podemos esclavizar al otro porque nosotros somos hermanos otra vez porque uno esclavir el Cristo y todos vosotros sois hermanos se da cuenta no dice porque uno solo es el maestro y ustedes son discípulos otra vez porque uno es nuestro maestro todo uno solo es el maestro el Cristo y todos ustedes son discípulos y todos vosotros sois hermanos no dice soy discípulos dice soy hermano significa no esclavicen como los maestros a sus discípulos porque ustedes son hermanos ahora cuando habla de padre ahí si debería decir a nadie llame padre porque todos ustedes son hermanos y porque no lo dicen y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos porque no dicen ustedes son hermanos para que la gente no se confunda y para que la gente pueda interpretar la escritura y no hacer como los protestantes al cura no se le puede llamar padre porque la biblia dice aleluya gloria del señor en el evangelio de san mateo capítulo 23 versículo 9 no llamen a nadie sobre la tierra llamen padre y ustedes están condenados para el infierno porque le dicen padre escuchan cantar el gallo y no saben dónde pero Jesús lo aclara bien en el versículo 11 que leímos a leer el 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 mayor de vosotros sea bueno no 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 el que es el mayor de vosotros sea vuestro sierro ah si ustedes quieren ser mayores quieren ser señores como el papá como el padre como el maestro no deben esclavizar a nadie hagan lo sencillo sean los servidores de todo y así serán lo más grande en el reino de los cielos y entonces ese es el mensaje de cristo por ejemplo en el evangelio de san mateo capítulo 20 versículo 25 sigue jesús con el mismo el mismo enseñanza esta enseñanza la dio en mateo 20 25 y la dio también la dio también en Juan 13 13 busque uno uno mateo 20 25 y otro Juan 13 13 venga mateo 20 25 que es lo que vamos a ver que no debo esclavizar a nadie que tampoco me puedo dejar esclavizar de nadie que tengo que quitarme el sombrero pero no la la cabeza como algunos venezolanos que quitaron la cabeza no 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 perdemos la cabeza va escuchen entonces Jesús llamándonos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Jesús estaba viendo hacia el futuro a Venezuela para que vean que estaba viendo Venezuela otra vez entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes los gobernantes de las naciones de Venezuela se enseñorean de ellas se enseñorean de Venezuela y los que son grandes y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad ejercen poder y hacen lo que le da la gana con ellas no lo han visto en Venezuela en Nicaragua en Cuba y donde está el comunismo no lo han visto ajá pero ya Jesús lo dijo ahora pongan cuidado lo que viene más entre vosotros aquí viene lo mismo a nadie llame padre no se dejen llamar maestro porque ustedes ahora en porque ustedes ¿cómo es otra vez? más entre vosotros entre ustedes no será así no sea así no se dejen esclavizar ni esclavicen a Dios no le gusta que un pueblo se deje esclavizar tiene que levantarse y tiene que levantar la voz aunque le echen plomo a Dios no le gusta eso tampoco le gusta a los políticos que esclavizan a los pueblos eso no le gusta a Dios está escrito aquí escuche ahora lo que viene otra vez más entre vosotros no será así así no debe ser entre nosotros entonces ¿cómo debe ser? oigan sino que el que quiera hacerse grande el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor ahí está el secreto ahí está el detalle dijo cantifla ese es el mensaje del evangelio de hoy el que quiera hacerse grande que sea el servidor de todos otra vez sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor siga y el que quiera ser el primero entre vosotros y el que quiera ser el primero ¿se acuerda que buscaba los primeros puestos? ¿se acuerda o no? ¿se acuerda? y el que quiera ser el primero el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo será vuestro siervo entonces cuando Jesús dice no se dejen llamar maestro a nadie llamen padre no significa que yo no le puedo decir al profesor maestro o al cura padre significa que yo no me puedo dejar esclavizar de nadie ni tengo que esclavizar a nadie he dicho caso cerrado ¿qué es lo que no entienden? pero lo vuelvo a decir ahora en Juan capítulo trece versículo trece escuchen vosotros me llamáis maestro vosotros me llamáis maestro y señor y señor ¿se acuerda no se dejen llamar maestro pero ahora Jesús dice ustedes me llaman maestro y de paso dice y lo soy vamos a ver si lo dice la Biblia y señor y decís bien porque lo soy él él sí es señor él sí es maestro pero ahora verán porque se refiere a la palabra o a la acción al contenido vean que al contenido ahora él va a dar un nuevo modelo de maestro no como aquellos que montaban cargas pesadas sobre los otros y no lo movían con un dedo que le gustaban los primeros puestos que aplastaban que esclavizaban no ahora hay un nuevo modelo de maestro ustedes me llaman maestro y señor y lo soy sabe cuando fue que le dijo eso después de haberle lavado los pies a los se acuerda que llegó a Pedro y le dijo usted no me va a lavar los pies a mí usted lo puede leer pero está en el 13 1 y entonces Pedro le dijo usted no me lava los pies si no le lavo los pies no tiene parte conmigo en el cielo y le dijo lávame también la cabeza y las manos y todo y le dijo no señor ya está lavado solamente deje lavar los pies pero él estaba dando una enseñanza otra vez como es el 13 vosotros me llamáis maestro y señor después que le lavo los pies y decís bien y decís bien porque lo soy porque lo soy pero él no es un maestro como los de aquel tiempo que esclavizaban pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies que hizo el maestro los esclavizó que hizo el maestro le lavo los entonces que es lo que Jesús está enseñando la actitud que debemos tener para con los demás no es que la avisara al otro sino servir al otro eso es lo que los protestantes nunca pueden entender porque ellos leen la biblia a su manera a lo que el diablo les inspira así no es otra vez pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros eso significa no se dejen llamar maestro a nadie llamen padre lávense los pies los unos yo no debo esclavizarlo a él pero él tampoco me tiene que esclavizar a mí que tengo que hacer yo para con él lavar los pies y que tiene que hacer él para conmigo ni ni él me tiene que clavizar ni yo a él pero él me tiene que lavar los pies y yo también o sea que todos somos hermanos que todos somos iguales que no no debemos tratar como antes dos grupos los los como que se llama los capataces o los indios como los los caciques y los esclavos no así no tiene que ser hermanos todos que el cura trate a los fieles como hermanos que el obispo trate a los fieles como hermanos que el el jefe de la finca que el empresario que el el que como se llama eso el administrador que ah bueno el jeje el jeje el jeje sea capaz de tratar a los demás como hermanos sin que se les suban verdad o como jaimito quieren conocer a jaimito darle un carguito así no tenemos que el puesto que tengamos no me importa yo el maestro les he dado ejemplo dice el señor entonces entre los cristianos que yo soy el jefe de la catequesis entonces todo me besan los pies error 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 que yo soy la encargada de la iglesia entonces aquí todos son esclavos y hacen lo que a mí me da la gana porque no la hago con el cura y los excomolvos no así no así no es pero eso está pasando en la iglesia tan así que jesucristo les dijo a los apóstoles eso es lo que está sucediendo y entre ustedes eso no puede ser así yo he recorrido al mundo y he comprobado que jesús tenía razón yo he ido a diócesis donde los laicos están encargados y me han tratado a las patadas siendo yo sacerdote y porque ellos son los que tienen un carguito hacen lo que le da la gana no me han dejado predicar porque odian la palabra de Dios porque no le gustan las cosas de Dios y como están al frente de una diócesis o una parroquia o lo que sea hacen lo que yo lo he visto lo he vivido entonces el señor nos dice que eso no debe ser pero eso está plagada la iglesia tanto de fieles como de sacerdotes y obispos o no díganme las secretarias ay Dios santo no tengo nada contra las secretarias si a mi secretaria todos los días le digo yo no me gustan las secretarias así usted no sea así y tengo la mejor secretaria del mundo pero siempre está la tentación las secretarias tratan a los demás como bichos raros como animales a las patadas eso es lo que está diciendo el evangelio que así no debe ser menos mal que no conozco nadie aquí si hay secretaria no hay pero es que donde he ido me lo he encontrado en Estados Unidos en México en Guatemala y en Guatepeor en todas partes es un cáncer en todas partes se olvidan del evangelio otra vez como dice el evangelio pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado ejemplo os he dado dice el señor para que nos sigamos como los maestros de aquel tiempo o los padres de aquel tiempo ah señor cura eso lo está inventando usted porque la biblia se refería a que yo no puedo decirle padre a un cura a una persona porque usted le dicen padre a un hombre usted se me fue por otro lado yo sé que los protestantes están en la red están pendientes pues agarren su biblia porque le voy a mostrar con su biblia que si se le puede llamar padre a otra persona a cualquier persona en la tierra incluso usted a su papá le llama padre y la biblia dice honra a tu padre ah pero sea mi papá pero la biblia dice a nadie a nadie significa ni a su papá oh no porque si no dijera solamente a su papá pero ahí dice a nadie pero para que ustedes se den cuenta por qué llamamos padre al sacerdote es porque a nivel espiritual existe una paternidad y está escrito por ejemplo romanos capítulo cuatro versículo uno y después saltamos al once romanos capítulo cuatro versículo uno hay una paternidad no física no maternidad carnal una paternidad espiritual de la que hay en la iglesia era con nuestro padre a Abraham pongan cuidado cuatro uno que pues diremos que hay a Abraham nuestro padre según la carne nuestro padre san el san pablo el escritor de la carta a los romanos dice que Abraham era nuestro padre es que san pablo no obedeció a Dios entonces hay que sacarlo de los altars y mandarlo para el infierno porque san pablo a Abraham lo llamaba padre quiere decir que san pablo no era evangélico era católico porque Abraham lo llamaba padre versículo once y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos no me acorda para que para que fuese padre de todos los creyentes Abraham es padre de todos los creyentes y como dicen los protestantes que a nadie podemos llamar padre y hay una paternidad espiritual Abraham es padre de todos los creyentes de que san pablo no era evangélico de que san pablo era católico y llamaba a Abraham padre de todos los creyentes menos 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 de los protestantes porque no son creyentes los protestantes son creyones creyentes es el que cree en la palabra de Dios y creyones que le crea a los pastores evangélicos a hombres mentirosos que engañan a la gente por no saber interpretar las escrituras por interpretar las escrituras por su propia cuenta otra vez para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión Abraham era padre de todos los creyentes y padre de los circuncidados lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia pero más todavía el escritor sagrado en hebreo capítulo 12 versículo 9 dice que a Dios lo podemos llamar padre él es padre pero que a los hombres en la tierra también podemos llamarlos padres hebreo 12 9 y lo estamos leyendo de la Biblia reina valera los protestantes me pueden maldecir me pueden mentar la madre me pueden mandar para el infierno pero no me pueden refutar reto a cualquier protestante que me refute búsqueme en cualquier parte de la Biblia donde diga sobre la palabra padre que no sea Mateo que Mateo 23 9 la única que dice eso pero dice porque da el contexto y sacar del contexto un texto es un pretexto no se puede eh mire como dice hebreos 12 9 es verdad que no podemos llamar padre a nadie en la tierra vamos a ver por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales en la tierra hay padres terrenales y en el cielo tenemos a Dios padre que nos disciplinaban y los veneraban porque no seremos mucho mejor al padre de los espíritus aquí entonces a Dios se le llama padre y a los hombres sobre la tierra también se le llaman padre a nivel carnal al papá honra a tu padre a tu madre a nivel espiritual habrán nuestro padre en la fe pero no solamente habrán San Pablo en primera de Corintio capítulo 4 versículo 15 viene a decir que él es padre padre porque engendró a los corintios en la fe no físicamente no carnalmente en la fe primera de Corintio capítulo 4 versículo 15 oiga con Lupita veanlo con Lupita porque aunque tengáis diez mil años en Cristo años significa maestros aunque tengáis diez mil maestros en Cristo no tendréis muchos padres no tendréis muchos padres vamos a ver quién es el padre de los corintios pues en Cristo Jesús yo 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 él es el padre yo yo los engendré porque él es padre otra vez yo los engendré porque él es padre otra vez yo los engendré porque él los engendró carnalmente ya va carnalmente otra vez yo los engendré por medio del evangelio no carnalmente los engendró por medio del evangelio porque ustedes me dicen padre porque yo con el evangelio los voy engendrando para la vida los voy encaminando los voy ayudando para que ustedes puedan alcanzar la vida eterna y a eso se le llama padre la ignorancia es atrevida que son protestantes hace cinco años era un católico ignorante ahora se metió a protestante solamente lo que cambió es que antes era católico y ahora es protestante pero antes era católico ignorante y ahora es protestante ignorante cambió solo lo católico a protestante lo de ignorante ahí sigue todavía o no igualito igualito solamente que ahora agarró la biblia la mete debajo de los brazos y dice yo vengo a predicar la palabra de Jehová aleluya gloria del señor porque dice en Juan capítulo 8 versículo 47 es porque no es de Dios Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él arrepiéntete hermano conviértete sale de la gran babilonia salga de la gran prostituta conviértete en el evangelio así engaña la gente pero vean ustedes que San Sebas San 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 Esteban hecho de los apóstoles capítulo 7 versículo 1 viene a hablar a los fieles le dice hermanos y a los sacerdotes le dice padres san esteban hecho de los apóstoles capítulo 10 capítulo 7 versículo 1 de la biblia reina valera la biblia de los protestantes para decirle jaque mate ustedes cuando dicen a un hombre a un cura no le podemos llamar padre usted tan mal interpretando lo que dice mateo 23 9 vean que si le puede llamar padre vean a los sacerdotes el sumo sacerdote quien el sumo sacerdote entonces ya saben de quien estamos hablando a ver como va a llamar esteban al sumo sacerdote y a los sacerdotes como lo va a llamar y al pueblo como lo va a llamar vamos otra vez el sumo sacerdote no se le olvide es un sacerdote ya lo sacerdote que nombre o como lo llama san esteban otra vez el sumo sacerdote dijo entonces es esto así y el dijo y esteban dijo varones hermanos a los fieles como lo llama varones hermanos y a los sacerdotes y a los sacerdotes otra vez varones hermanos y padres como llaman sacerdotes y padres como llaman sacerdotes y padres padres que no lo dice la biblia reto cualquier protestante agarre su propia biblia y léalo esto no lo va a enseñar un pastor mentiroso a ellos no le conviene que lean eso pero yo se lo doy con la biblia para decirle jaque mate a ustedes le enseñaron mal católicos ustedes tenemos la ventaja que nuestra santa madre iglesia católica no nos miente madre maestra nos enseña las verdades exactas como cristo nos lo dio en el evangelio solamente que los católicos no saben dónde aparecen porque no quieren leer la biblia ustedes no los que no vinieron no quieren leer la biblia y ese es el problema que tenemos necesitamos urgente leer la biblia para ponerle un parado a los protestantes porque la mentira dura hasta que llega la verdad y le llegó la hora cero a los protestantes no me voy a encadenar porque padre dijo que si me encadenaba no me dejaba celebrar misa más nunca no señor 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 porque a través de tu palabra nos muestra con claridad que es lo que tú quieres que nosotros practiquemos y vivamos ayúdanos a no engañarnos ni a engañar ayúdanos a no interpretar la escritura por nuestra propia cuenta que seamos dóciles y nos dejemos enseñar por los maestros que tú has dejado dentro de la iglesia te pedimos por los hermanos separados para que un día se conviertan conozcan la verdad vuelvan a la iglesia y hay un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén